Conoce las iniciativas organizadas por el ecosistema de emprendimiento e innovación de la región del Maule. El martes 17 de julio comienzan los talleres de robótica para escolares de la región del Maule. Este programa organizado por la Fundación Mustakis y la Universidad de Talca es gratuito y está orientado a niños y jóvenes en edad escolar entre séptimo básico y tercero medio, quienes podrán aprender a programar un robot y desarrollar las habilidades necesarias para desenvolverse en el mundo del futuro. Del 17 al 21 de julio se desarrollarán los talleres intensivos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, ubicada en Camino a los Niches, en Curicó. El martes 17 de julio el Instituto de Investigación Agropecuaria realizará el taller Conservación de Semillas y Producción de Plantines de Tomates. Esta actividad se enmarca en la ejecución del proyecto Ampliación de la Ventana Productiva del Tomate bajo invernadero en la región del Maule mediante la introducción de variedades libres con tolerancia de frío, ejecutado por INEA y financiado por el Gobierno Regional del Maule. El miércoles 18 de julio se realizará el simposio Tendencias Digitales, Ciudades e Industrias 4.0 organizado por Fundación País Digital y Corfo. El evento, pensado especialmente para el mundo de desarrolladores de software, abordará cuáles son las nuevas tendencias digitales que están revolucionando las formas de crear nuevas tecnologías. Asiste a charlas de expositores internacionales de importantes empresas multinacionales y descubre cómo tecnologías como Inteligencia Artificial, Black Change o Realidad Virtual están transformando las soluciones en nuestro país y en el resto del mundo. Participa el 18 y 19 de julio en Hotel W Santiago, Las Condes. El miércoles 18 de julio, el Instituto de Investigación Agropecuaria realizará el seminario de Comercialización e Innovación en Alternativas de Producción de Frambuesa Orgánica. Esta actividad se realizará a las 8.30 horas en el Auditorio de INIA, Quilamapu, en Chillán. Es un seminario sin costo pero requiere una inscripción previa al correo julieta.parada.inia.cl El miércoles 18 de julio se realizará el lanzamiento del Programa de Emprendimiento de Coworking Maule y Universidad Santo Tomás. Este programa es sin costo, tiene certificación universitaria y permite reforzar las habilidades técnicas y blandas con expositores y docentes especialistas en diversos temas de emprendimiento. Asiste a las 11 horas en el sexto piso del Mall Portal Centro. Además, les cuento que hasta el 29 de julio está abierto el concurso para investigadores jóvenes de la Fundación COPEQC, que financia hasta por 3.000 UF proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Esta convocatoria invita a todos los investigadores de menos de 40 años a postular a la séptima versión del concurso. Encuentra más información sobre las iniciativas de emprendimiento e innovación en nuestra página innova.utalka.cl y sigue a Innova en tu región en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!